Hemos elegido a este personaje porque hay algo que está sucediendo muy interesante dentro de la política estadounidense y es el candidato republicano Donald Trump. Nunca los Estados Unidos han estado tan cerca de elegir a un personaje tan que vaya en contra de los valores, digamos, democráticos, de los valores de siempre de Estados Unidos, de libertad y demás. Donald Trump representa hoy una figura que podría cambiar los cimientos de lo que en su momento fue una tradición que ha sido respetada en los últimos 250 años. La transferencia pacífica de poder, el respetar las elecciones, el respetar a las instituciones independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Son tradiciones que Estados Unidos las tenía siempre y que nunca estaban en entredicho. Hoy no. Hoy Estados Unidos está entrando a lo que ya hemos pasado. Hoy venimos y seguimos pasando los países latinoamericanos. Las fragilidades de la democracia. Que cuando viene un personaje que es capaz de irrumpir dentro de la tradición, nos muestran que la democracia no es tan fuerte y no importa que en el lugar donde más tiempo ha estado, igual puede sacudirse. Es lo que está pasando con Donald Trump. Y su segundo mandato podría resultar muchísimo más caótico, teniendo en cuenta que quienes lo acompañaron en su primera gestión eran personalidades del Partido Republicano, que tenían mucha experiencia, que eran incluso en algunos casos hasta generales de tres estrellas, que fueron parte del gabinete de Donald Trump. Bueno, muchos de esos altos funcionarios que acompañaron a Trump durante años han empezado a hablar en público y decir que es un personaje con el que no se puede tratar. A puertas cerradas en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, el señor John F. Kelly, este general de tres estrellas de los marines, fue jefe de gabinete y fue el personaje que más trabajó a su lado y que más tiempo duró. John Kelly fue secretario de Seguridad Interior de Trump para luego pasar a la Casa Blanca, en julio de 2017, desde donde trabajó durante casi un año y medio para impulsar la agenda política de Trump. Fue un periodo tumultuoso en el que Kelly fue blanco de críticas internas por su gestión y durante el cual se fue desencantando e inquietando por conductas del entonces presidente, que por momentos consideraba inapropiadas y ajenas al respeto por la Constitución. Con las elecciones presidenciales de Estados Unidos a la vuelta de la esquina, Kelly, profundamente preocupado por las recientes declaraciones de Trump sobre utilizar a los militares en contra de sus adversarios políticos domésticos, algo que ningún candidato a presidente ha dicho jamás en Estados Unidos, concedió tres conversaciones a grabador abierto con un periodista de nada más y nada menos que el New York Times para hablar sobre el expresidente, donde se ha desbocado ampliamente sobre la aptitud y carácter de Trump. En las entrevistas, Kelly amplió los temores que ya había manifestado y enfatizó que los votantes, en su opinión, deberían considerar la aptitud y carácter a la hora de elegir presidente, incluso darles más importancia que a las posturas del candidato los distintos temas. Ante la pregunta de si pensaba que Trump era fascista, Kelly leyó en voz alta la definición de fascismo que había encontrado en Internet. Bueno, si nos fijamos en la definición de fascismo, dice que es una ideología y un movimiento político autoritario y ultranacionalista de extrema derecha que se caracteriza por la presencia de un líder dictatorial, una autocracia centralizada, militarismo, supresión forzada de la oposición y creencia en una generarquía social natural, dijo Kelly. Kelly dijo que esa definición describía con precisión a Donald Trump. Sin duda, en mi experiencia, son las cosas que él cree que funcionarían para gobernar Estados Unidos, dijo Kelly, y agregó, ciertamente el expresidente está en la zona de la extrema derecha, es sin duda autoritario y admira a dictadores como él mismo lo ha dicho. Así que sin duda, entra en la definición general de fascista, sin duda. Kelly también amplió y confirmó la información sobre los comentarios elogiosos de Trump hacia Adolf Hitler, que había manifestado desprecio por los veteranos de guerra discapacitados y que había calificado a los norteamericanos muertos en el campo de batalla como perdedores, palabras que fueron informadas por primera vez por el portal The Atlantic. A través de un comunicado, el vocero de la campaña de Trump, Stephen Chung, fustigó a Kelly calificándole de su relato sobre su pasado por la Casa Blanca como históricas desacreditadas y agregó que Kelly había quedado en ridículo. Y así es, como cualquier persona que habla de Trump, incluso si ha trabajado con él, es un completo y total perdedor, Trump obviamente le ha botado todos los dardos que ha podido, pero esto está sacudiendo a pocos días de las elecciones, lo que representaría un cambio, sin duda, dentro de la estructura de Estados Unidos. El señor Trump, en algunas ocasiones hay igual escritos que en reuniones privadas con los militares, en algún momento sugirió lanzar bombas atómicas a los cárteles de mexicanos de la droga. Habló de incluso lanzar bombas nucleares a los huracanes para ver si podría lograr desviar su destino o inyectarse desinfectante para tratar de dar inmunidad contra el COVID. Ese tipo de cosas que salen a veces de una persona súper desinhibida, que dice lo primero que le aparece en la cabeza, que puede ser su más importante activo, como también su más grande debilidad. Gente que ha trabajado con él, no solamente el señor Kelly, sino muchos otros tienen determinaciones parecidas a lo que es Trump a puertas cerradas. Muy bien, este es nuestro protagonista de hoy, por haber dicho todo lo que ha dicho, haberse desbocado con la prensa para tratar de advertirles a los norteamericanos. ¡Gracias!